A la altura del kilómetro 3, vía alterna al sector del barrio Oriente, en Buenaventura, la Policía Nacional capturó a dos sujetos quienes presuntamente secuestraron a un conductor de un camión para hurtarle la mercancía avaluada en más de 231 millones de pesos que transportaba al interior de un contenedor. En compañía de dos sujetos más que vestían trajes de uso privativo de la Secretaría de Tránsito Municipal, proceden a interceptar un vehículo tractocamión que transportaba telas recién importadas aquí a Colombia, hacen descender al conductor del mismo y a la fuerza, golpeándolo en repetidas ocasiones lo ingresan de forma violenta a un vehículo taxi. En el operativo de captura se hallaron dos inhibidores de señal, de los cuales uno fue encontrado en el taxi y el otro en el cabezote del tractocamión. Se logra la ubicación tanto del vehículo tractocamión como del taxi y digamos la liberación del ciudadano quien había sido intimidado y se encontraba ya en ese automóvil. Los capturados, elementos materiales probatorios y evidencia física fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de secuestro simple, concierto para delinquir y hurto. Así con este ejercicio, digamos la institución, la Policía Nacional entrega un compromiso que se refrenda todos los días frente a la seguridad en este sector tan importante de Buenaventura como para todos los transportadores de carga.